Estamos en el puente ¿Tetitlán? ¿Tetitlán? ¿Tetitlán y Aguatlán? ¿Esto se llama así? Ahí está la caseta de aquel lado Está un perro esperando a ver si alguien lo adopte Ah, sí, ya la vi Vigilando, dices si todo está bien Sí Ya está oscureciendo Ya Ahora nos vamos a aquel lado Hay un señor allá ¿Quién sabe quién es? No sé Mira Acá ¿Verdad? No, no te despegues de la blanca ¿Ya lo viste? Y hay muchos pajaritos que ya se van a dormir No, pues se están disponiendo a dormir Acá, mira ¿Cómo dices que se llama este lugar? Puente de... ¿Puente de... ¿Pechintlán? ¿Pechintlán? No Mira, de este lado se están acomodando ¿Cómo se llaman? ¿Burracas? Sí Mira, este es un árbol de guaje en frente de mí Sí Sí Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ya está floreando Para ya empezar a dar ¿Ya? ¿Ya está floreando? Sí, ¿no? ¿Ya? ¿Paso? Vamos, pásate Y ahí están los cerros Enfrente se encuentran Es un puente sin fronteras Sí Mira Ese lado Este Los cerros tienen este Árboles captales ¿Ya lo viste? Puros cactus Sí Ya de este lado se encuentran los misquites No, no, no Déjalo 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 Ah, ¿no quieres que salga? No No, pues por eso no lo estoy demandando Mira Ah, qué bonito está Bueno Aquí la cortamos Promete ¿Cuánto es? Es el tuyo, ¿no, Cleo? Sí Ahorita al menos no se calienta Ay, mira Todas las zorracas Ah, ¿no? Esos pájaros Nos aproximamos a otro pueblo No, pues por eso no se calienta 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 Es el ejido de San Pedro Ajá Esto se llama el ejido San Pedro De Titlán Mira, está la iglesia Mira, está la iglesia Que se encuentra acá ¿Cómo se llama? Se ve que está hecho de piedra Ahí está su nombre ¿Ya lo viste? Ah, sí, de Titlán ¿De Titlán? Sí Ahí está la iglesia Pero tú, pero fíjate Cómo está hecha la iglesia Puro piedra Puro tepetate Estos son pueblos mágicos, ¿no? Que conservan muchas Antigüedades No No sabía yo Mira Que me encontré Las maravillas ocultas Tesoro Cito ¿Viste? Sácale una foto Esa La influencer Sacando fotos El parque Sí Sí Vamos a subir Las escaleras De colores El color arcoíris Ajá Ciertamente Oye Está bien bonito ¿Eh? ¿Cómo llegaste ahí? ¿No estabas por allá? ¿Qué? 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 Esta es la presidencia Bienvenidos Anda turisteando Qué bonito Mira Qué hermoso öl parque la escuela la escuela para que se vea mejor nos vamos haciendo hacia atrás de esa manera tomaremos un mejor distancia y mejor lugar mira que hermoso este es el kiosco como siempre conservando su tradición de como dije ¿Viste que está hecho este? ¿Este señor qué está haciendo? Está haciendo una tira de mezate con pizle. Eso es de la penga de maguey. Ah, son de magueys más delgadas, ¿no? Ajá. La maguey lo remojan, lo dejan podrir y lo sacan los cimitos que tiene adentro y lo forman en los cimitos. No, pues tú sí sabes. No, pero es de los cimitos.